Buenos días, qué gusto saludarte. Iniciamos una nueva semana, por supuesto, para revisar todo lo que nos dejó el fútbol de la Liga Mayor. Pero también recuerda, disfruta tus momentos. Toma Alka-Seltzer, que alivia rápido la acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Es Bayern. Y vamos a revisar precisamente lo sucedido en la jornada 16 de nuestro fútbol. Se disputó completa la jornada 16 de la Liga Mayor. El balón comenzó a rodar en Las Delicias, donde Faz se puso en ventaja casi al cierre del primer tiempo. Pero Santa Tecla supo reaccionar cerca del pitazo final. Los tigrillos siguen metidos en zona de clasificación y los periquitos están lejos. Un partido, ahora sabíamos que iba a ser bastante complicado, porque estos equipos son los más difíciles y quieren alejarse de los puestos de últimos lugares. Entonces, están en su cancha con todas las condiciones en las que ellos entrenan todas las semanas. Pero también nosotros teníamos que sacar un poco más de entrega, porque estamos en una situación muy delicada, dejando de lado lo administrativo. Y creo que más orgullo, un poco más lo deportivo que nos está faltando. En Metapan, los caguares recibieron al tanque fronterizo. Metapan se puso en ventaja, pero la reacción del once deportivo llegó rápido para darle vuelta al marcador y terminar ganando el primer tiempo por un gol de ventaja. Parecía que Metapan se complicaría más con el descenso, pero a cuatro minutos del final encontraron el empate de penal. En el Gregorio Martínez, el Chalatenango dio un paso en falso en su lucha por mantenerse peleando el liderato del torneo con Águila. Los norteños recibieron un gol de Camerino y aunque lograron emparejar las acciones, volvieron a recibir un segundo gol que sentenció la victoria para el platense, que ha dejado muy atrás la sombra de los malos resultados. Cometimos un par de errores, inicio del primer tiempo en una estacionaria, después creo que fuimos amplios dominadores y pues no concretamos. El primer tiempo tuvimos cuatro o cinco situaciones muy claras de gol, segundo tiempo también emparejado, pero cometemos un error en una pelota y bueno, ellos aprovecharon esa situación. En la caldera del Diablo, Firpo volvió a perder y ahora es último lugar de la tabla del torneo clausura. Alianza supo aguantar el trámite del partido y cuando todo parecía que repartirían puntos y no se abriría el marcador, llegó un autogol de Alexis Maravilla para darle la victoria a la alianza. Sabíamos que era importante pues esta tarde sumar de la manera que sea, por allí fue con autogol, pero gracias a Dios son tres puntos que al final nos sirven de mucho a nosotros para mantenerlos entre los primeros lugares, para seguir con esa pequeña racha ya de victorias. En el estadio Cuscatlán, Águila ganó, goleó y bustó al Atlético Marte. Los emplumados aprovecharon la derrota de Chalatenango para convertirse en únicos líderes del torneo clausura. Águila marcó diferencias desde el inicio, pero la goleada llegó en la parte de complemento por cuatro a cero. Tuvimos oportunidades en el primer tiempo de empatar, luego cuando ya Águila se queda con un jugador menos, ahí nos vimos nosotros entusiasmados porque era empatar y en el contraataque pues nos hizo ver mal. Ya el equipo de Águila nos mete el dos, quisimos buscar el dos uno, consiguieron el tres, quisimos buscar el tres a uno y no pudimos. En Santa Rosa de Lima, Municipal Imeño estuvo a segundos de dar un paso más rumbo al descenso. Los cucheros recibieron a sus vecinos de Jocoro, que se pusieron en ventaja hasta en dos ocasiones y ya en tiempo de reposición lograron empatar en el último suspiro del encuentro, para seguir a la misma distancia de puntos con Metapan. Creo que merecimos el triunfo, lastimosamente seguimos cometiendo errores puntuales y nada, creo que hay que seguir trabajando en eso, gracias a Dios. Al final pues se logra el empate, pero creo que no estamos satisfechos en realidad, creo que el equipo esta tarde fue muy superior, necesitábamos y estábamos obligados del triunfo, pero lastimosamente pues creo que esto no es de merecer, es de conquistar y esta tarde nos hizo falta eso, concretar y estar un poco más concentrados. Con esta información vamos a llegar al final de los deportes por esta mañana, al mediodía todos los detalles, todos los goles de la Liga Mayor y también del campo internacional, los partidos más importantes en el viejo continente.